Tú fuiste más de lo que fui Y me alejé de ti Sin dudar que te podría recuperar Todo lo que hiciste por estar Yo no lo valoré Y sin dudar no me dejaste pasar más Te perdí por mi orgullo Y ahora cada beso tuyo Se ha quedado dentro de mi cora Y no me deja respirar Sin tu amor ya no fluyo Que ahora me crea un escudo Y solo tengo por seguro Que nadie lo podrá quitar Contigo era yo Pero no lo vi Baby no me reemplace Que yo no quiero que lo nuestro pase Contigo era yo Pero no lo vi Baby no me reemplace Que yo no quiero que lo nuestro pase Yo sé que no perdonarás Pero me miento sin parar Por no aceptar Que ya no volverás Tú necesitas apartar Todo ese amor que sentiste por mí Por miedo a destruirte por mí Te perdí por mi orgullo Y ahora cada beso tuyo Se ha quedado dentro de mi cora Y no me deja respirar Sin tu amor ya no fluyo Que ahora me crea un escudo Y solo tengo por seguro Contigo era yo Pero no lo vi Baby no me reemplace Que yo no quiero que lo nuestro pase Contigo era yo Pero no lo vi Baby no me reemplace Que yo no quiero que lo nuestro pase Que ahora no estoy No sé dónde estoy Tú piensas que yo Nunca sufro Dime dónde vas Dónde vas Yo te voy a buscar Hasta el fin del más allá Contigo era yo Pero no lo vi Baby no me reemplace Que yo no quiero que lo nuestro pase Contigo era yo Pero no lo vi Baby no me reemplace Que yo no quiero Que lo nuestro pase